Soy María Concepción Ávila González, hermana de Jesús Ávila González, detenido o desaparecido el 5 de abril de 1974 por elementos de la Dirección Federal de Seguridad al mando de la Secretaría de Gobernación. El hecho de haber desaparecido por motivos políticos, pues sí, fue un gran golpe para toda la familia. ¿Por qué? Porque todos estaban muy unidos y fue el comienzo de una lucha de búsqueda. Nos enteramos que José era un proceso político, por qué luchaban y el gobierno por qué los desaparecía, si no habían cometido ningún delito. Poco a poco nos fuimos enterando de la lucha de los muchachos de la Liga Comunista, el 23 de septiembre, de Luce Cabañas, del Partido de los Pobres, de varias organizaciones. Poco a poco lo fuimos entendiendo por qué el gobierno los acusaba de pertenecer a esas organizaciones políticas. Y nos dimos cuenta que no era malo lo que hacían, pero sí era delicado, porque al gobierno le molestaba. No teníamos miedo. ¿Por qué? Porque buscábamos la vida, buscábamos a una persona que no era criminal, no era ladrón. Por eso no teníamos miedo, porque éramos muchas mujeres, muchas mujeres éramos más de 80. y nos quieren decir a dónde están y qué les hicieron. Por eso es la consigna, vivos los llevaron, vivos los queremos. ¡Gracias!